La próxima semana iniciaremos ya con actividades con los alumnos. Esta semana hemos iniciado ya la capacitación docente con los directores y el próximo miércoles, jueves y viernes en el Consejo Técnico Escolar de Docentes. Afortunadamente los comités de participación social realizaron un trabajo muy bueno y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Municipal se lograron establecer estrategias que funcionaron, dieron resultados. Sí tenemos reportes de tres o cuatro escuelas que sufrieron afectaciones en su patrimonio, sustrajeron algunos equipos que desafortunadamente afectan en la operación del plantel y bueno, afortunadamente fueron los menos. ¿En qué colonia? Principalmente en el oriente de la ciudad y algunas en Jesús María. Primero que nada garantizar que el próximo lunes todas las escuelas arranquen de manera regular con los docentes frente a grupos necesarios para garantizar la cobertura que la sociedad nos demanda. No habrá ningún faltante, eso es lo que estamos trabajando esta semana de manera reiterada con la Dirección de Educación Básica, con los titulares de los sistemas de acompañamiento de las ISAES y por supuesto que estaremos muy atentos al arranque del ciclo para atender cualquier situación. De los alumnos perdidos por la pandemia, creo que eran 19 mil, ¿ya aparecieron? Fíjate que de los 19 mil recordaremos que había 8 mil de ellos en educación media que ya fueron atendidos a través del INEPHA por la edad, por el desfase de las edades que ya no nos permite el sistema educativo atender y el resto que estaban dispersos, la gran mayoría en educación preescolar se atendieron con la reincorporación a la educación primaria. Recordemos que en primaria, con seis años cumplidos, pueden ingresar a la primaria y esto fue lo que hicimos para poderlos reingresar.